Ahora mismo los pensionistas dicen, oiga, no llego. Con estas pensiones no se llega. Ahora mismo con pensiones tenemos dos problemas. Uno a corto plazo y uno a largo plazo. Uno a corto, este ya, el de si podemos subir las pensiones, lo que está subiendo la cesta de la compra. Porque lo que está subiendo la cesta de la compra, lo saben ustedes, es una auténtica barbaridad. Y ahora mismo lo que tenemos es esto. Les contábamos hace unos días que el Banco de España ya había dicho, esta es la cifra, y que subir las pensiones, lo que está subiendo la cesta de la compra, ese 6,3% previsiblemente a cierre del año, son 12.000 millones de euros. Es mucho, muchísimo dinero en términos de Estado, pero no tanto en términos de pensionista. De hecho, en términos de pensionista, literalmente son apenas 74 euros al mes. La cuestión a corto plazo es esta. ¿Podemos hacer esto? ¿Es demasiado generoso nuestro sistema de pensiones? Ahora mismo hay dos argumentos y dos métricas a los dos lados de esta baraja. Quienes dicen que sí, quienes dicen nuestro sistema de pensiones es muy generoso, juegan con esta estadística. Esto es lo que se conoce como tasa de reemplazo. Cuando uno se jubila, lo que deja de ganar y lo que empieza a ganar. Y ahora mismo nuestra tasa de reemplazo en España está aquí, en el 80%. Es decir, uno tiene el 80% de pensión de lo que tenía como salario. Quienes dicen nuestro sistema es muy generoso, dicen, vean ustedes, ¿dónde está España y dónde están los demás? ¿Dónde están países como Francia? ¿Cuál es la trampa estadística quizás aquí? No tenemos un problema de grandes pensiones, sino de bajos salarios. Nuestra tasa de reemplazo es así porque nuestros salarios son bajos, muy bajos. Pero ahora mismo este es uno de los argumentos. La tasa de reemplazo, la generosidad del sistema de pensiones es alta. Al otro lado, quienes dicen, no, 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 el sistema de pensiones no es en absoluto generoso. Es más, si medimos cuánto nos gastamos en pensiones en el Estado, esto es lo que se gasta España en pensiones. Es aproximadamente un 11% de su PIB, un 11% de la economía. ¿Cuál es el problema? El problema es que, vean ustedes cuánto se gasta un país austero como Austria, un 13%, Francia casi un 14%, Grecia un 15%, Italia casi un 16%. Así que el sistema de pensiones español no parece especialmente generoso si se compara con otros países. Es más, estamos mejor que Alemania, pero literalmente estamos a niveles, en fin, que solo superan a países como Estados Unidos. De hecho, el sistema de bienestar social en España parece no tan generoso cuando se comparan todos los términos y no solo pensiones. Estamos en estos niveles de gasto, uno de cada cuatro euros de nuestra economía, frente a países como Francia que están en uno de cada tres. Resultado, ahora mismo los pensionistas dicen, oiga, no llego. Con estas pensiones no se llega y con estos precios no se llega. Y están empezando a importar aquí lo que hemos visto en países como Alemania. Un pequeño trabajo, un minijob para completar la pensión. ¡Gracias!